Promais o Mochere, el nacido en Irlanda, quiere demostrarle a todos que es un jugador mundial, porque es el mejor. Promais o Mochere, Promais o Mochere, wow 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 wow. Hola parceros, continuamos con la historia del Máscara de todos, porque es el mejor. Promais o Mochere, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más de Promais o Mochere. Estamos para completar lo que queda este mes de octubre del año, se me olvidó muchachos. Pero aquí tenemos partidos contra el Bornemouth, Estados Unidos y Bélgica, miren por allá. También Sheffield United, Cardiff y bueno ya saben cómo va la dinámica que anuncié para esta parte, para continuar con esta carga un poco más rápido, para avanzar mejor. Y van a ser partidos simulados contra los equipos que están en 5 o más posiciones por debajo del equipo de Mochere, que es el Barnsley. Y vamos a jugar en este caso contra el Bornemouth, que está tercero, nosotros estamos ubicados en la sexta posición. Promais ha tenido una muy buena temporada hasta el momento, 12 partidos, 6 goles, 6 asistencias, está jugando extremo derecho. Y vamos a ver qué tal le va en el Virgo del Stadium a Promais o Mochere. La tiene Otto, ojo, cuidado, cuidado, y se la tragó el jugador del Bornemouth, sacaba a Bodar. Excelente la presión del Barnsley, vamos la recuperación ahí está para Promais. Desde afuera Promais, el rematito de Zurda, bastante flojo. Balón arriba, la tiene Promais, se quiere escapar, no lo dejan escapar. Promais que va, la pide Promais adelante. Adelante, buen pase, pero como así quien fuera de juego, como así quien fuera de juego, como así quien fuera de juego. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? No, no me la conté, Iner, como así quien fuera de juego. La puede recuperar o no, sí buena recuperación. Pásamela acá, y pique usted, mi hijo. Pásame por detrás, pásame por detrás, excelente pase Promais, Mochere. ¡Métalo! ¡Métalo! ¡No, madre mía, es que son re malos, la verdad! A ver la pelota de ellos. Promais que levanta a un rival. El árbitro le va a sacar aquí, que le saca la amarilla a Promais, o Mochere. Se lleva la amarilla a Promais porque se subió de revoluciones. Está enojado. A ver, ¿está falta? Bueno, ojito. Ataca al Bornemau, 70 minutos de juego. Ataca al Bornemau. ¡Oh, atajó Bodar! Se acaba el partido, muchachos. Un partido malísimo. Y sin goles, ahí está, 0-0. Promais apenas alcanzó el 6,5 de calificación. Amistosos internacionales contra Estados Unidos y Bélgica para Promais, Mochere. Mientras tanto, su equipo sigue clasificado por el momento y solo con un punto de ventaja a los playos de ascenso. Y Promais, Mochere nombrado el mejor jugador del mes de septiembre. Ahí recibe su galardón por la gran labor que ha hecho. La verdad es que Promais, Mochere es el hombre fuera de serie del Barsley, ¿no? Ahí está. Vamos ahora sí a jugar contra Estados Unidos de América. Stephen Kenny puso a Promais, Mochere, delantero, centro, para jugar contra el equipo de las Barras y las Estrellas. Irlanda. A ver, buena pelota para Promais desde afuera. ¡Aaah! Las manos del portero Turner. Es el turno. Pásamela. Bueno, muy largo la pelota. Bien, Promais. El árbitro va a dar la normal ventaja. Amarillita para Promais, Mochere por la patada que le acaba de meter al jugador de Estados Unidos. Le reclaman ahí. Aguanta. Entregó bien. Se deshace de todos. Ahí está Promais en la frontal del área. ¡Aaah! Atajó el portero. La tuvo Promais, Mochere, entre los Estados Unidos de América. Lo presionaban. Y logró sacar el remate. Pero atajó el portero Turner. Simmerman se fue. Al que golpeó por Promais, Mochere al principio. Y atajó Turner. La maneja Ucio. Nosotros orbitamos por ahí. Ojito que se metieron. ¡Aromson! ¡Sacó! ¡Kelleher! Gracias, Kelleher. Para Promais. Vaya, se meta ese papá que lo pusimos. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Atajón de Turner. Creo que la jugada era por acá, por el medio. Se chocaron con el jugador de Irlanda. Está el estadounidense y el irlandés. Ahí está. La pelota es buena. La jugada es buena. O Mochere que la pide. ¡Ya está! No pudo Mochere. No pudo Promais. Ese es Bass. ¿Veis? McKinney creo que llega el gol. ¡Atajón de Kelleher! Sacan a Promais o Mochere. Sacan a Promais. ¿Qué pasará después? 0-0, muchachos. Contra los Estados Unidos de América. Llega partido contra la selección de Bélgica. Una selección ya de mucho más peso. Y a ver qué podemos hacer ante el equipo de Michel. El capitán y de Nayer. Y bueno, una selección muy buena tiene Bélgica. Sigue con la pelota. A ver si puede cerrar allá. Promais, excelente el choque. Promais chocó hasta a su compañero. Pero ya se rehace. Corre a papá que se la pongo. Pero ¿por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente, hermano? Tiene Becheren. Ahí está. Vamos Promais. Aguantala. Excelente. Se escapó de dos. Vamos Promais. ¡Qué calidad! Y ahí va Promais. La tiene. Aguanta otra vez. Se da la vuelta. Vea a su compañero. Le entregó mal la pelota. Porque los buenos lo cerraron. Ahí está. Ataca el equipo de Bélgica. Nosotros por ahora nos defendemos. Golazo de Fontaine. 1 por 0 gana Bélgica. La presión allá del equipo rival. Omochere que vuelve y la pide. Se hace eje. Domina. Está rodeado. Se defiende con todo la selección de Bélgica. Omochere aguanta. De espalditas. Y se va. Ahí está bien Omochere. Buena. Buen rodeo. Otra vez Omochere. Se escapó de dos. Excelente lo Omochere. Pero sus compañeros dónde están. Ya lo vio. Pero... ¡No! No salió el pase. Y sus compañeros no entienden muy bien la dinámica del juego. A ver si la entregan. Ahí está. Omochere con la pelota. Va por aquí. Va por allá. Falta sobre Promais. El árbitro da la enorme ventaja. Le pegaron a Omochere. El mejor del campo. Ojo. Ahí está Omochere. Excelente. Escapadita. Bueno. Bueno. Ya. Se lesionó a Omochere. Amarilla para el jugador. Origi. Por la falta sobre Promais. Omochere. Que no pitaron. Era fal... No sé por qué dio norma ventaja. O sea. Es que no entiendo la verdad. Duque Vacchio. Ataca Fontaine. Al autor del primer gol. Sale Talbot. Se la pegaron por encimita. El milagro se salvó. A ver si podemos ganar una. Ahí está. Sale Omochere como puede. Está golpeado. Pero quiere intentar. Quiere ayudar. Balón adelante para su compañero. No dejan pasar Omochere. A ver si la recupera. La recuperó. La recuperó. Vaya Mandrowi. Métalo. Métalo Mandrowi. Por favor. Acá. Pásámela entonces. La pelota de Omochere. Otra falta. Le tiran. Pásámela aquí a la frontal. Omochere de afuera. Atacaón del portero. Y Omochere se va. A los 72 minutos. Otra amarilla más. Para Luque Vacchio. Se ha sustituido Promais. Omochere golpeado. Esperemos que no sea grave. El partido terminó. Dos a dos. Con goles de Obafemi. Para Irlanda. Y Saraui. Logró empatar el partido. Lo había remontado Irlanda. Gran partido de Omochere. Ante la selección de Bélgica. Su lesión solo son cuatro días. Por un golpe en el hombro. El hombro que se tomaba. Bueno. Cinco días en total. Por el golpe este que le metió Orille. Y curiosamente. Le sacaron amarilla. Después de dar una enorme ventaja. Que para mí no era necesaria. Llegaba el partido contra el Cardiff. Que está el 19º. Ante el Sheffield United. Se logró la victoria. Dos a uno. Ahí está. Pues no le ha ido mal a Omochere. En este mes. Por lo menos. Ni una derrota afortunadamente. Pero se viene el Cardiff. Y estos equipos de la parte baja de la tabla. Siempre complican bastante. El Barnsley. Está ubicado quinto. En la clasificación. Y vamos a ver cómo le va a Omochere. Que ya se recuperó el golpe en el hombro. No era tan duro. Y a jugar este partido contra el Cardiff City. El equipo de Gales. A ver qué tal. Tarán, tarán. Vamos a ver. No lo tenemos a suspenso. 3 a 0. Con doblete de Omochere. Y uno de Peixio. Al principio dije que parecía que no iba a poder ascender el Barnsley. Pero está haciendo una temporada buena. Ahora le toca contra el Stoke City. Un equipo que debería estar peleando ascenso. Los de Potters. Pues están catorceados. Obviamente Omochere. Otra vez de titular. A jugar. Y como extremo derecho. Contra el equipo del Stoke City. A ver qué pasa. Cómo le va a el Barnsley. Vamos a ver. 2 a 1. Gana el Stoke City. Por favor. La pecho. Friamos. Jornada número 16. Ya. Contra el Birmingham. Que está 19. Otro partido para simulación rápida. Omochere como extremo derecho. A ver qué tal le va a nuestro crack. Y al Barnsley. En este partido contra el Birmingham. A ver. En la casa del Birmingham. Ganamos con gol de Benson. Pro Maizomochere citado para jugar contra Rumanía y Estados Unidos. Otra vez contra estos equipos que enfrentamos hace poquitito. O sea. No encuentran amistosos diferentes. Y nos toca enfrentar al Kingsport Rangers. Que está quinceado en la jornada número 17. A ver qué tal le va a este partido. Pro Maizomochere. Ahí está. Vamos a darle. Pro Maizomochere que afortunadamente no se lesionó esta temporada todavía. Ojalá que no lo acabe de gafar. Dos a cero con goles de Omochere. En doblete. Duplicado. Vamos Omochere. Jornada 18. Contra el 17avo. El Plymouth. Dark Giles. Y el Barnsley está 17avo. A tan solo seis puntos del primero. A cuatro puntos del segundo. Está cerca del ascenso directo. Pero la verdad es que el Barnsley flaquea. Vamos a ver cómo le va contra el Plymouth. Que no sea uno de esos partidos. O si será uno de esos partidos. Pues sí, fue uno de esos partidos. Empatamos con gol de Styles. Pro Maizomochere ha decidido cambiar de marca de patrocinio de guayos. Ahora se ha ido con Pumar. Miren esto. Y se ha comprado estos guayos naranja con negro bastante bonitos. Y también se ajustó la camiseta al cuerpo. Y se puso esa camiseta debajo de la remera. O esa manga larga. Y con cuello. Para que ustedes lo puedan observar mejor a Pro Maizomochere. Es Omochere. Partido de amistoso internacional contra Rumania. Un partido que ya se jugó anteriormente. La verdad queda bastante paja jugarlo. Omochere con guayos nuevos jugó este partido. Y el partido terminó 0-0. Lo mismo para el partido contra los Estados Unidos de América. Omochere de titular como delantero centro. Y a ver qué tal le va en este encuentro. Vestido verde con su selección. Perdieron 0-4. Madre mía. Es que tremenda goliza la que nos metió los Estados Unidos. Llega partido contra el Derby. Que está en la olla. Está bien abajo el pobre Derby County. Y después de ese sufrimiento. Creo que no había perdido tan feo la selección de Irlanda de Pro Maizomochere. De Maizomochere hasta ahora en el momento. Como ese partido contra Estados Unidos. Si no estoy equivocado. Bueno vamos a jugar contra el Derby County. La simulación es rápida. Promochere extremo derecho. Promochere. A ver qué tal. No sé por qué le estoy diciendo Promochere. Estoy combinando. Estoy haciendo la fusión de Pro Maiz con Omochere. Y se da Promochere. Contra el 22avo. El Barsley. La pecho fría. 0-0. Chicos, chicos. Llega oferta del Cádiz de España. Pero Pro Maiz. Omochere le dice que no. Que chao. Que hasta la próxima. Que nos vemos. Y ojito. Porque se viene partido contra otro de los equipos históricos de nuestro canal. Que se llama El Preston Norfén. Y está décimo. Como el Barsley está quinto. Alcanza a estar cinco o más posiciones por debajo. Así que partido para la simulación rápida. Con eso avanzamos. Pro Maiz de extremo derecho. A ver cómo nos va contra el equipo de los Invencibles originales. Y ganó el Preston Norfén por goleada. El único gol del Barsley lo hizo Pro Maiz. Jugamos contra el Fulham. El equipo líder. El Barsley está sexto. Y no sé si podemos hacer lo que hicimos en su momento. Contra el West Brom. Que ahora está séptimo. El West Brom se descalabró. Desde ahí. Se cayó. Desde esa derrota contra el Barsley. Omochere. Como extremo derecho. A jugar contra el Fulham. En Craven Cres. Pero el Barsley. Y bien Pro Maiz con el bloqueo. Vaya compañero. Despiértese mijo. Vamos. Pásamela acá. Aquí está. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Excelente. Pase papá. Pase. Pase. ¿Por qué no pasas? Bueno. No pasó el compañero. Así que Pro Maiz. A seguir con el dominio. Bueno. Se viene el equipo del Barsley. Ahora sí. Mala jugada. Por favor. Por favor. Vamos. Ahí está. Pásamela acá muchacho. Pásamela aquí. Adelante. 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 A ver si puedes. Pásamela otra vez. No. Terminar la pelota. Si usted no sabe. Pásala. Ahí está. Viene Pro Maiz. Le tiran la falta. Esquivó uno. Y esquivó al segundo. Quiere esquivar al tercero. Eso ya da mucha ambición. Pro Maiz la entregó. Ojito. Ahí está Pro Maiz. Pásala acá. Pásala acá que voy llegando. Pero nunca la entregan. Nunca la entregan. Es que son terribles. La verdad. Balón para Pro Maiz. Somochere. La falta sobre Pro Maiz. El árbitro que va a pitar ahí. Una faltita. Ahí está. La tiene el equipo nuestro. La salida es con Pro Maiz. Ojo. La falta sobre Pro Maiz. Somochere. Normal ventaja al final. No. Y amarillita. Toma para Oliveira. Pásamela. Tómelo. Tómelo. No. No pasó. Pásala acá. De ahí afuera Pro Maiz. Con los guayos. ¡Nuevos! ¡Qué golazo! Apareció Pro Maiz. Somochere. Pero mira qué fuerte está Pro Maiz. Haciendo flexiones de brazo. Con una sola mano. Con la izquierda. Con la derecha. Con la derecha. Qué bombazo metió Pro Maiz. Somochere. Para sorprender al Fulham. Como contra el West Bromwich. Que en su momento estaba líder. Vamos Pro Maiz a celebrar. Y por lo menos. Tenemos que aguantar. Falta poco equipo. Por favor aguanten. La tiene Pro Maiz. Somochere. Faltando minutos de juego. Pro Maiz. Que tiene el campo. Nadie por acá. Por el frente. Nadie por delante. Ya se vio el compañero. Pro Maiz la puede pedir otra vez. Tócalo acá papá. Tócalo acá. Llegó. La que intentó Pro Maiz. Somochere. Fue de lujo. Se acabó el partido. Ganamos con gol de Mochere. La calificación. Merecía de Pro Maiz. 8,9. Y MVP del partido contra el Fulham. Partido contra el Forest. Que está décimo. Casi, casi mitad de temporada. Falta un partido nada más. Que va a ser. A ver ya le digo. Contra quién va a ser ese partido. Para terminar la primera parte de la temporada. Va a ser contra el Holtziri. Y después pasaremos este mes. Y llegaremos al mercado de transferencias. Acá en enero. Vale chicos. Ahora, ojito que hay noticia. Pro Maiz o Mochere. Está por aquí en boca de todos. O Mochere con su gol le ganamos al Fulham. Y la otra noticia es que Pro Maiz o Mochere. Está en el podio de los goleadores de esta temporada. Bueno, empatado con dos jugadores. Como son Berenguer del Fulham. Y Bully del Millwall. Con dos unidades. El máximo goleador es Solis del Norwich. Con entre unidades. El Barsley está sexto. El Nottingham Forest está décimo partido para jugar contra el Forest. Un poco cansado Mochere. Vamos a ver cómo le va en este encuentro. Se salva el Barsley. La pelota para Pro Maiz. Corra mijo. Corra usted del camino. Quítese el camino usted. Bien Pro Maiz. Excelente dominio de pelota. Se va para adelante. Lucha, lucha, lucha. Excelente lo de Pro Maiz. Y aquí intenta sacarse otro. Ya habilita a su compañero. Tóquela ya. Está solito. Gol. Gol de Freezer. Que en esta vez no se congeló. Gran carrera de Pro Maiz. Y luego llegó el gol. Ahí la combinación entre sus compañeros. Dejó a todos locos Pro Maiz. Qué buena definición también de Freezer. Por Peanu. Recuperación nuestra. Vamos, vamos. Pásamela. Pásamela que corro. Pásamela que me voy. Pásamela que tengo camino. Aquí está. Vamos, Pro Maiz. Aguantó bien. Enganchó. Dejó a sus rivales regadísimos. Va Pro Maiz. El camino está libre. El camino está libre. Vamos a ver. Pro Maiz. El rematito. Ah, no. Acá. Pásamela. Pro Maiz muy activo en esta mitad de partido. Vamos. Remate buenísimo de Pro Maiz. 1 por 0. Ojito. Viene el golpeado. El remate. Sáquenla, muchachos. Fuera del lugar. Se lo tragaron. Nos salvamos. Para adelante. Bien allá la pelota. Para Pro Maiz. El pase. Pívota ahí. Falta sobre Pro Maiz. No lo quieren. Ya a ver. Reteando por todo lado. Amarilla para Van der Merch. La falta sobre Pro Maiz. Pásamela. Uy, ojo, 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 ojo. Ojo. Pásamela aquí. Pásamela aquí, muchachos. Que les quiero ayudar a meter un colito antes de irme. Está muy cansado y no tiene sentido quedarse aquí. Pásamela. Pásamela. Pero es que hace, muchachos. Ahí está. Métalo, por favor. Métalo. Métalo. No. Pero es que son... Son terribles. ¿No ven los espacios? Excelente. La pidió Mochere. Muchachos, usted mueva. Se mueva. Se usted. No se movió, eh. Remate. Mochere surta. Las manos del portero Shelby. No buscó el espacio el compañero. Se va a acabar el primer... Se acaba el partido, muchachos. Aguantemos que ya falta poco. No salió la pelota. Y Mochere aguantó el partido. O Mochere calificado con 7,5. Para mí fue el mejor del partido. Pero se lo dieron a Civic, el defensor. Llega partido contra el 20-Ao del Hall City. Aquí es donde el Varsley le gusta pecho friarla. El Varsley sigue cuarto. Vamos a ver. Llegando a la mitad de temporada. Cuando falta solo este partido para completar los 23 rivales. Por lo menos en la ida. ¿Cuántos puntos está por encima del séptimo? Que es el West Bromwich. Cuatro puntitos apenas. O sea, no hay un colchón tan amplio para este Varsley. Para decir que estamos asegurando mucho los play-offs de ascenso. Y va a faltar media temporada. Así que mucho por mejorar. O Mochere. Un poquitito agotado. A ver cómo nos va contra el Hall City. Vamos a ver Varsley. Aguante Varsley, por favor. Aguántelo. Dos a dos, madre mía. Dos a dos. Los goles de Moon y goles de Pecho. Y llega partido trascendental contra el West Brom. Otra vez. Sino que esta vez el West Brom no está arriba. No está líder. Está abajito. Está séptimo. A tan solo dos puntitos del Varsley. Si gana el West Brom. El Varsley prácticamente podría salir de la zona de play-offs de ascenso. Es un partido bastante importante. Bastante interesante. Y pues vamos a ver qué sucede entonces. Pero eso será para el próximo episodio, muchachos. Ya llegamos a la mitad de la temporada. Veintitrés partidos jugados. Promoís a Mocheli ha jugado los veintitrés partidos. Así sea medios tiempos o lo que sea. Casi todos de titular. Doce goles lleva. Siete asistencias. Ha tenido su mejor temporada hasta el momento en el Varsley. Sin lesiones, que es importante. Es que antes cinco meses, siete meses. O sea, eso ya era terrible. Y pues va a quedar faltando de este mes estos partidos. Contra el West Brom. Contra el Luton Town. El Fulham otra vez. Contra el Nottingham otra vez. Y ya llegaremos al mercado de transferencias. A ver si un equipo bueno viene por Promais o Mochere. Espero que os haya gustado este episodio, muchachos. Nos vemos en uno próximo con más de nuestro queridísimo Promais o Mochere. Porque es el mejor. Promais o Mochere. Promais o Mochere. Wo, 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 wo.